Bueno, a decir del secretario Aurelio Nuño, pues dice que se tiene que cumplir la ley, si se tiene que cumplir la ley, pues entonces esos compañeros serán, desgraciadamente, porque son compañeros que necesitan un trabajo, serían cesados seguramente. Pero yo le diría a los compañeros, tienen todavía el recurso legal para defenderse, no es necesario andar haciendo manifestaciones de ese tipo. Yo considero que todos tenemos el derecho constitucional de poder manifestarnos, pero esto es siempre y cuando no trasgredamos los derechos de terceros. En esta situación que se está presentando, yo veo que mis compañeros que tienen tomada las oficinas, pues se están comportando, me da, bueno, eso me deja tranquilo. Y pues puedo decirle que lo que la secretaría tendría o debería de hacer en este caso, pues simplemente continuar con ese respeto, esa manifestación y pedirle a los compañeros que tienen tomada las oficinas, pues que las desalojen lo más pronto que se pueda, porque esto nos entorpece el trabajo ahí y que además trae como consecuencia que los profesores que deberían de estar ahorita trabajando, pues no lo están haciendo. Seguramente en su turno tenían trabajo y no lo están haciendo. Bueno, ahí en ese caso los señores directores y los subdirectores deben de reportar a las personas que hayan faltado a sus escuelas para que se les descuente el día. Gracias.